¿Qué pasa si los gráficos van terminando? El foro Nueva Murcia nos reúne hoy otra vez aquí y además nos reúne con un aponente de primera división, diría yo, el estudiante Inidia Jiménez, a la que le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y que será presentada a continuación. Yo, muy breve, voy a dar un poco las líneas a seguir. En primer lugar, hablará don Francisco Javier Pujante en representación de los patronos de Galeno. A continuación, con Diego Conesa, se presentará a la conferenciante que hará su exposición y, al final, como saben los que vienen con frecuencia, se repartirán para poder hacer preguntas que don Alberto Aguirre trasladará a la conferenciante. Así que, sin más, señor Pujante, adelante. Buenos días o buenas tardes. Señora presidenta de la Asamblea Regional, distinguidas autoridades, queridos patronos del Foro Nueva Murcia, señoras y señores, amigos todos. Quiero, en primer término, manifestar mi agradecimiento y el del Consejo de Patronos del Foro Nueva Murcia, al que represento, a doña Trinidad Jiménez, por aceptar nuestra invitación y convertirse, a partir de hoy, en una nueva voz que honra este lugar abierto para el debate plural de las ideas. Un foro que, en su quinto aniversario, cumple su reto de convertirse en una gran herramienta de difusión para la región de Murcia. A Trinidad la va a presentar, en unos segundos, en unos minutos, su queridísimo compañero de partido y alcalde de Alhama, don Diego Conesa. Ese será el momento para conocer su perfil profesional y personal, también político. Sin embargo, como responsable de una de las principales instituciones de formación sanitaria del país, sí quisiera destacar su buena gestión al frente del Ministerio de Sanidad, de lo cual hemos hablado hace un ratito, y política social. Murcia es tierra de unión y camino de identidades. Murcia es algo más que una región esquinada. Murcia es una región que quiere ser protagonista en su historia y en la historia de España. Por eso, ya cinco años hace que un grupo de empresarios, en nombre de los cuales hoy les hablo, pusimos en marcha este foro, con la pretensión de lo que se diga en Murcia tenga trascendencia en España y lo que suceda en España sea explicado en Murcia. Todo esto hoy lo vamos a conseguir escuchando a quien tiene mucho que contarnos en su experiencia como directiva de una importante empresa como es Telefónica y en su dimensión política, que irremediatamente siempre la acompaña, para analizar el interesante momento político que vivimos en su partido, el PSOE y España. Muchas gracias a todos por su atención y les dejo con el alcalde de Alhama y presentador de la ponente, don Diego Conesa. Muy buenos días a todos, a todos los aquí presentes, los que ha indicado Javier. Gracias a Javier y también a Elena por pensar hace ya dos semanas en este humilde servidor público para la presentación de vuestra invitada hoy. El único mérito que he podido tener para ello es el de haber sido como Javier Camarero en nuestros tiempos jóvenes y conocernos ahí y sobre todo ser el actual alcalde del pueblo, de su mujer, de Elena, de la cual es una magnífica embajadora allá donde esté. Gracias. Trinidad Jiménez, licenciada en Derecho por la Autónoma a los 21 años y perteneciente a movimientos estudiantiles. Al año siguiente ingresó en la Juventud de Socialistas, responsable de Relaciones Políticas con América en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE desde 1996 al 2000, secretaria general de Relaciones Internacionales de la Ejecutiva Federal del PSOE y reelegida en 2004, candidata a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2003, secretaria de Estado para Veroamérica en 2006, ministra de Sanidad en el año 2009, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación en 2010, candidata a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 2011. Y en la actualidad, tras dejar la política, no tiene cargo público y trabaja en la empresa privada. Es directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. Dejó el Gobierno en 2011 y para llegar ahí dejó pasar cuatro largos años antes de incorporarse a Telefónica. Ha declarado, y esto es lo más importante, que se siente satisfecha por poder seguir sirviendo a España, ahora desde el sector público. Servir. Servir a los demás. Una obligación de todos, especialmente de quienes han servido o servimos desde el sector público, siempre mirando al interés general de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y también, y por supuesto, de nuestro país. Por eso, quisiera dejar la palabra a la invitada de hoy, a nuestra compañera Trinidad Jiménez, con la frase de otra mujer global, Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Trini, tienes la palabra y muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente al Foro Nueva Murcia el que me haya invitado a venir a esta maravillosa ciudad y a darme la oportunidad de encontrarme con tanta gente a la que tanto quiero. De verdad, muchísimas gracias. Y también quisiera agradecer a mi compañero, el alcalde de Alhama, Diego Conesa, pues, el que haya tenido también la deferencia de presentarme y de hacerlo, además, con tanto cariño y tanto afecto. Realmente es un placer estar aquí hoy con todos ustedes y espero que tengamos la oportunidad de intercambiar impresiones y hablar de muchos temas que creo que son muy interesantes en este momento. Yo creo que reflexionar conjuntamente sobre lo que está ocurriendo en el escenario internacional es casi una obligación por parte de todos nosotros porque todo lo que ocurra en el escenario internacional es algo que nos afecta muy directamente. Lo internacional ya no es una superestructura conceptual, sino es una realidad de la que formamos parte y en la que todos participamos activamente. Tanto para desarrollar nuestros negocios como para definir las reglas de juego en las que tenemos que participar. Y toda actuación, tanto política como económica como social, va a tener una dimensión global y, por tanto, nada, nada de lo que ocurra en este espacio nos va a resultar ajeno. A esta situación nos enfrentamos cada día y de ahí que sigamos con especial interés y lo seguimos en este momento, los procesos electorales en todo el mundo, los avances tecnológicos, los cambios demográficos y a nadie le va a resultar indiferente quien resulte elegido en Estados Unidos porque no nos resulta indiferente su política comercial o la posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos o su política migratoria. También somos parte de la Unión Europea y un gran país como Francia es fundamental para el futuro de la Unión Europea. No nos resulta indiferente quien resulte elegido en la Unión Europea porque es lo mismo, hubiera resultado lo mismo en la elección de Marine Le Pen que la elección de Macron, sin duda alguna no, con Marine Le Pen muy probablemente se hubiera activado el proceso de salida de Francia de la Unión Europea y la salida de un país como Francia supondría prácticamente la disolución de la Unión Europea. Por tanto, eso nos afecta también a nosotros toda la dimensión internacional y todo lo que ocurra afuera. Y los cambios y los desafíos y las soluciones que propongamos tienen que ser también comunes a todos los países. Ningún país de una manera aislada puede dar respuesta a los grandes desafíos que tenemos porque vivimos en un mundo globalizado que es un mundo crecientemente internacionalizado e interconectado. Pero también las soluciones para que sean eficaces tienen que ser globales. No se pueden ofrecer soluciones contra el cambio climático de manera aislada ni se pueden poner soluciones para luchar contra el terrorismo de carácter yihadista internacional de manera aislada. Tenemos que estar todos coordinados. Como decía, el terrorismo de carácter yihadista nos sigue golpeando cada día. El atentado más reciente ha tenido lugar hace unos días en Manchester y solo coordinando los esfuerzos de los servicios de inteligencia podremos combatir el terror. Y no solamente nos enfrentamos a los riesgos dramáticos del terrorismo internacional sino ahí que hay otro riesgo como por ejemplo la especulación financiera, la crisis económica, lo que vivimos en el año 2008, 2009, 2010. Puede sacudir un país y sacudió nuestro país y puede tener consecuencias directas en nuestra vida. Aquí se perdieron muchos puestos de trabajo. Como también van a tener consecuencias sobre nuestra vida la transformación de nuestros sectores productivos. Aquí hay muchos empresarios con la imparable digitalización de la economía. Como también va a influir en nuestras vidas el envejecimiento de la población, la necesidad de resolver el futuro de las pensiones, el mantenimiento de la productividad, la atención y cuidado de las personas mayores. Es una realidad cambiante y una realidad llena de oportunidades pero también de incertidumbre. Todo parece indicar que los presupuestos clásicos sobre los que se ha sentado el orden mundial en los últimos 30 años empiezan a tambalearse. Y en cambio, tampoco podemos ver que surge una alternativa clara a lo que conocíamos hasta ahora. Por tanto, yo me atrevería a decir que quizás lo que va a marcar el nuevo escenario internacional en un futuro inmediato es la incertidumbre. Y la incertidumbre y el cambio están indisolublemente unidos. Voy a refirme brevemente lo que ha supuesto el cambio de liderazgo en Estados Unidos. No solamente hemos visto que hay un nuevo estilo de hacer política incluso yo me atrevería a decir alejado de la corrección política y de la tradicional división de izquierda y derecha sino todo parece indicar que los viejos parámetros en los que se sustentaba el orden mundial empiezan a resquebrajarse y se tambalean los antiguos equilibrios del poder. Siempre había un gran poder que era Estados Unidos y otro gran contrapoder que era Rusia. Es verdad que con una mayor hegemonía de Estados Unidos. Ahora no. Ahora Estados Unidos y Rusia parece que empiezan a acordar políticas, empiezan a establecer relaciones y empiezan a surgir otros poderes en el escenario internacional como es el caso de China. Pero también es importante que seamos conscientes de que hay otros cambios en el escenario político. Para empezar, los medios de comunicación tradicionales ya no son los únicos intermediarios entre los candidatos y los votantes. Antes había televisiones, medios de comunicación tradicionales, un periódico y los ciudadanos nos informábamos a través de ello. Ahora las redes sociales empiezan a ser incluso más importantes tanto para generar opinión como para llegar a los ciudadanos. Y eso entraña algunas ventajas como es la inmediatez y un alto grado de conocimiento de las personas en sus ideas, pero también entraña riesgos porque hay falta de control. El anonimato con el que la gente se expresa. Y hay problemas también con la verdad de lo que circula en la red, lo que hemos dedicado a la vida pública, nos hemos encontrado con que alguien puede decir algo de nosotros y aunque sea mentira y lo podamos desmentir, esa mentira queda y en la red se queda. Y eso genera muchos problemas. El hecho de que los ciudadanos interactúen en la red también nos ofrecen datos de sus preferencias. y corremos el riesgo de que basándonos en ese conocimiento de los datos que nos expresan los ciudadanos, se hagan propuestas electorales como si se tratara de un producto comercial. Y de hecho, resulta inquietante, y ahora ya hablo desde mi posición en una empresa de telecomunicaciones, que el uso del Big Data y la serie de algoritmos produzcan o puedan producir al candidato perfecto. el programa perfecto y resulta elegido alguien sin conexión alguna con la política, sin experiencia, sin partido y lo que es más preocupante, sin los principios y valores requeridos para que alguien se haga cargo de un país. Y la realidad es que ya hoy vemos que las preferencias por un candidato u otro no se miden exclusivamente en términos de propuestas políticas, sino por los sentimientos a favor o en contra de la ciudadanía ante las distintas soluciones que nos ofrece la realidad. Y esto realmente supone un cambio político. Claro, los ciudadanos empiezan a ser más activos, más críticos y eso es bueno. Empiezan a manifestar sus opiniones más allá del día de las elecciones y eso es bueno. Pero también empiezan a mostrar su altazgo y también es bueno por la incapacidad mostrada por la mayoría de las economías del mundo para recuperarse de los problemas con los que hemos tenido que enfrentar la crisis económica de los últimos años. Hace ya ocho años que esto ocurrió. Quizás podemos afirmar que aquí empieza el origen de sus cambios y en algunos países la reacción ha sido mayor que en otros porque los votantes no han olvidado qué provocó la recesión, qué políticas se ensayaron para salir de ella y cómo se repartieron los costes. Ahí está el origen negra parte de la crisis. El Brexit, la elección de Trump o incluso la elección de Macron al margen de los partidos políticos tradicionales son potentes ejemplos de la deriva de nuestra sociedad hacia una creciente desconfianza institucional. Y les voy a confesar algo. Cuando yo hace 33 años decidí afiliarme al Partido Socialista lo hice pensando que así podía participar en la construcción de la democracia de mi país. Era lo único que me animaba. era lo único que quería, lo único que me motivaba. Y me preocupa que en este momento los ciudadanos tengan esta desconfianza tan grande hacia nuestras instituciones. Por tanto, si hay cambios tenemos que ser o los políticos actuales tienen que ser conscientes de los cambios y reaccionar para ponerse a trabajar en el sentido de dar una respuesta a dichos cambios. También, además de desconfianza institucional, hay una creciente polarización social y una marcada inclinación por romper con los consensos compartidos durante décadas. Eso también me preocupa. Una impaciente exigencia por respuestas inmediatas. Es decir, hay que romper los consensos. ¿Por qué? Porque hay que romperlos. Porque la gente tiene tanto hartazgo que piensa que rompiendo los consensos básicos de estas tres últimas décadas podemos aspirar a algo diferente y por tanto algo mejor. El otro día leía un estudio que había hecho Barclays que dijo que este movimiento era algo así como la política de la rabia. Y yo pensé, digo, ¿por qué la política tiene que ser la política de la rabia? Incluso Barclays iba un poquito más allá y dijo que con lo que está pasando ahora lo que se iba a provocar era un colapso del centro político. Yo sinceramente no lo creo así. Yo creo que el centro político seguirá existiendo, la centralidad política seguirá existiendo. Pero sí, lo que está claro es que la política ya no va a volver a ser la de antes. Junto a esta situación y antes aludí a ello, hay cambios geoestratégicos. Han aparecido nuevos poderes regionales. Antes la hegemonía de Estados Unidos era lo que lo marcaba, a todo y ahora empiezan a aparecer nuevos poderes que no solo adquieren una mayor relevancia sino que ocupan espacios antereservados a los que se llamaban guardianes del orden internacional. Supongamos que llamamos a Estados Unidos el guardián del orden internacional y aparece China, por ejemplo. Y paradójicamente en la última reunión de Davos apareció China como el defensor del multilateralismo, como el defensor del libre comercio, como el defensor de la globalización, China. Y todo ello mientras Donald Trump tomaba posesión como presidente de Estados Unidos, esto era en el mes de enero, con un discurso profundamente nacionalista y proteccionista. Y la gran paradoja es que Estados Unidos que siempre había estado abierto se repliega, China que siempre había estado cerrado inicia su expansión. pero es que además la gran paradoja como decía es que en el foro de Davos el máximo dirigente chino Xi Jinping hizo una defensa cerrada por la globalización y que fuera el secretario general de un partido comunista el que se convierta en el adalid de libre comercio da cuenta de la incapacidad de las élites políticas de las economías avanzadas para renovar el orden mundial que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Está claro que ha entrado en crisis ese orden mundial pero el problema es que no hemos sido capaces de articular otro. Por tanto, tampoco hemos sido capaces de coordinar las respuestas internacionales y de defender un orden mundial. Y lo que ha ocurrido es que un recién llegado recién llegado en el sentido recién llegado al escenario internacional no solo fortanece su liderazgo en el escenario global sino que acentúa el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia Asia. Y eso es una realidad y lo estamos viendo cada día. Por otro lado, también tenemos la difícil situación que está sufriendo la Unión Europea en los últimos años. Primero, como consecuencia de la crisis económica que empezó en el 2009 de la que todavía no nos hemos recuperado totalmente y en segundo lugar por la decisión de los británicos de dejar la Unión Europea y el tsunami político que ello ha provocado aun cuando todavía no vemos las consecuencias del Brexit. Y la realidad es que la Unión Europea se encuentra sumida en una crisis de liderazgo desde hace algún tiempo. Les está hablando una europeísta convencida. Y en realidad es que hay un cierto agotamiento del modelo. Nosotros entramos en la Unión Europea y pensamos que para nosotros la Unión Europea era progreso, era libertad, era democracia, era bienestar social. Y aunque estemos en condiciones de afirmar que no hemos conocido en el mundo ningún otro proyecto regional tan exitoso como este con un grado de integración política, social y económica tan avanzado, lo cierto es que la sacudida económica del 2009 puso a prueba la capacidad del sistema para responder con la herramienta existente y yo creo que claramente fallamos. Mientras que en Estados Unidos trataban de superar la crisis con políticas expansivas, una política expansiva orquestada por la Reserva Federal de Estados Unidos que lo que hizo fue recurrir a la deuda, hizo recurrir al papel moneda, mientras nosotros con nuestra moneda apenas pudimos reaccionar. Ni podíamos devaluar porque no existía el recurso de la devaluación, ni podíamos poner más euros en circulación para aliviar la agónica situación de crédito que estaban viviendo las empresas, también las familias y por supuesto los países y hubo que esperar más de tres años y solamente por el empeño personal del presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi quien finalmente se pudo recurrir a la compra pasiva de deuda pública y pudo aliviar un poco nuestra situación pero para entonces en el caso de España ya nos habían asfixiado, ya nos habían ahogado. Yo recuerdo la noche en que tuvimos que decidir recortar el gasto público 15 mil millones de euros y yo estaba en el Ministerio de Sanidad y yo dije ¿de dónde vamos a sacar estos recortes? ¿Cómo vamos a hacer esto? Era muy difícil. Yo tuve la suerte que tenía una buena relación con la industria farmacéutica, entendió el problema y aceptaron recortar su beneficio para poder mantener nuestro sistema público de salud pero estuvo en riesgo, estuvo en riesgo y es verdad que ahí la buena interlocución con la industria, con la industria, con los empresarios nos ayudó a paliar la situación pero ya España empezó a ahogarse. Ahora ya no, ahora ya nadie dice nada. ¿Por qué? Porque las decisiones que antes se imponían se vieron que resultaron ineficaces. Por tanto, la falta de instrumentos adecuados para reaccionar, unido también a una rigidez para cumplir con el objetivo del déficit y el endeudamiento, hizo que las políticas de austeridad se adueñaran de los gobiernos y los ciudadanos empezaran a sufrirla de tal manera que los ciudadanos empezaron a decir esto es culpa de la Unión Europea, la Unión Europea nos está asfixiando. Y de hecho, parte del malestar expresado por los votantes en las urnas tiene que ver por un lado con la gestión de la crisis económica pero por otro con la falta de confianza en el sistema y en su representante para responder a los principales retos y desafíos que teníamos delante. En realidad se veía venir esto no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana porque en algunos países vimos que empezaban a despuntar fuerzas emergentes tanto desde la izquierda como desde la derecha cuya principal virtud ante los ciudadanos era por un lado criticar lo existente aquí daba igual que lo existente fuera de izquierda que fuera de derecha lo existente y por otro lado la principal virtud con la que uno se presentaba es que era nuevo no traía mochilas era nuevo nunca había hecho nada yo siempre pensé bueno pues yo tengo una hoja de servicios con mis fallos y mis aciertos pero yo he sido ministra de sanidad ministra de asuntos exteriores concejala diputada secretaria de estado habré servido a mi país mejor o peor cada uno podrá opinar pero al menos tengo algo acreditado no, no aquí ahora tenía que ser nuevo si alguien quería presentarse a algún sitio y para triunfar no se podía ser político ser político ya era malo ya era malo ser político y había que desafiar el orden establecido oye el orden nos ha permitido el orden constitucional tener lo que hoy tenemos progresar vivir y ahora ya todo estaba en cuestión la política el orden constitucional el orden global la unión europea todo todo había que hacer borrón y cuenta nueva y de esta manera empezamos a darnos cuenta que los ciudadanos querían cambio cambio y aunque los expertos y analistas insistan desde mi punto de vista de manera acertada en las ventajas del mercado del libre comercio aunque ya se empiecen a recuperar las políticas de igualdad y que se se recuperen temas como el impacto de la igualdad sobre el crecimiento se identifiquen cuáles son las causas del malestar ciudadano aunque empezamos a hacer políticas que empiecen a compensar a los perdedores de la globalización y la liberalización a medida que pasa el tiempo se necesita además menos corrupción mejor gobernanza y responsabilidad compartida ante los nuevos retos y mayor sensibilidad hacia todos aquellos que miran impotentes como se empiezan a quedar atrás cuál es el problema que hay tantos cambios que se nos están llevando a tanta gente por delante que aunque el país vaya bien aunque pongamos en marcha políticas para combatir la desigualdad aunque podamos poner en marcha políticas que puedan paliar los efectos de la globalización inevitablemente hay gente que se empieza a quedar atrás y qué va a pasar con todos ellos tanto desde el punto de vista de su participación política como desde el punto de vista social y en esta circunstancia cómo vamos a combatir las amenazas existentes cómo vamos a luchar contra el cambio climático cómo vamos a luchar contra el terrorismo global cómo vamos a ser frente a los retos que supone la revolución digital cómo vamos a ordenar el nuevo mercado de trabajo cómo vamos a hacer sostenible el sistema de protección social en un momento en el que millones de trabajadores tienen riesgo de perder su empleo es decir se van a crear va a ver aumentar la productividad seguro que va a crecer la economía seguro que se van a crear nuevos puestos de trabajo pero inevitablemente los empleos más mecánicos van a ser sustituidos por máquinas y van a ser sustituidos por robots esto no es algo de ciencia ficción eso es una realidad que ya ha empezado a llegar pero cómo lo vamos a gestionar y además cómo lo vamos a gestionar cuando además aumenta la esperanza de vida que es una gran conquista social una gran conquista del sistema público de salud de nuestra vida ahora ya vivimos 85 años con toda normalidad de media pero nos jubilamos a los 65 a los 67 y antes nos jubilábamos y nos moríamos enseguida cómo vamos a mantener el sistema de pensiones durante 20 o 25 años más esa población activa o posiblemente activa entonces no podemos dejar que la gran conquista social se convierta en un problema para nadie si yo tuviera que sintetizar cuáles son los principales riesgos a los que nos enfrentamos en el escenario internacional yo hablaría de cuatro los riesgos geopolíticos los riesgos económicos y sociales los riesgos ambientales y los riesgos tecnológicos bueno tampoco me lo he inventado yo estos son lo que dicen los analistas sobre todo porque estudié mucho todo lo que se va a debatir en el anterior foro de Davos si hablamos de riesgos geopolíticos como ya dije antes nos estamos refiriendo a los riesgos que supone el terrorismo global de carácter yihadista la amenaza de sufrir atentado esto no es algo que haya ocurrido en lugares remotos esto es algo que lo vivimos en Madrid que lo vivimos en España esto es algo que lo ha vivido Francia esto es algo que lo ha vivido el Reino Unido esto es algo que lo ha vivido Marruecos esto es algo que está muy presente y tenemos que ser muy conscientes porque una sola persona sola dispuesta a morir puede generar una gran tragedia humana el problema es que si vivimos en un mundo que es cada vez más pequeño en el sentido de que está cada vez más globalizado más internacionalizado se requiere una mayor coordinación de nuestros esfuerzos para combatir los riesgos y cómo hacemos esa tendencia creciente a gobernar la globalización con lo que plantean algunos países que es desconocer las reglas del juego a mí por ejemplo que haya países que hayan hackeado a otros países para provocar un cambio o un posible cambio en el resultado electoral me parece muy inquietante eso es desconocer las reglas del juego ahora he visto que hay algunos países que han abandonado la corte penal internacional eso es desconocer las reglas del juego porque no quiere ser juzgado por una corte penal internacional vemos que hay países como el caso de China que desconocen las decisiones del tribunal de arbitraje internacional sobre el mar de China entonces ¿cómo hacemos compatible que cada día tenemos que coordinar más nuestros esfuerzos con el hecho de que los países empiezan a decir no yo me rijo por mis propias reglas nacionales y a mí lo internacional me da igual pero también podemos calificar de riesgo geoestratégico las guerras comerciales aún no sabemos el alcance que esto pueda tener Estados Unidos ya ha denunciado varios tratados internacionales y otros que se estaban terminando de construir y ha decidido que no se va a avanzar ¿a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar? no lo sabemos pero lo que sí parece bastante claro es que si el presidente de Estados Unidos cumple sus promesas de que va a revisar el NAFTA con México y con Canadá o que va a bloquear un determinado acuerdo internacional pues esos países también van a decir pues nosotros también y eso ¿a quién va a beneficiar? ¿a quién va a perjudicar? lo que está claro es que se va a limitar el intercambio comercial internacional y ello nos puede perjudicar a todo en cuanto a los riesgos económicos y sociales a nadie se le oculta que a pesar de que se ha reducido la pobreza en todo el mundo hay una desigualdad creciente que provoca frustración y desconfianza en el sistema y ese malestar ha sido mayor en las sociedades desarrolladas porque nosotros ya teníamos clases medias y habíamos tenido un gran ascenso social habíamos reducido la pobreza porque en otros países se nota menos porque las bolsas de pobreza eran aún mayor los ciudadanos sienten que el estado del bienestar donde habían crecido empieza a tambalearse aquí habrá personas que tengan una determinada edad y que vean que sus hijos o los hijos de sus amigos viven peor o tienen peores expectativas de las que tuvieron ellos y eso también es un problema porque esto nunca había ocurrido en la historia entonces mi pregunta es ¿cómo armonizamos el miedo a la globalización con la total globalización que vivimos de todo absolutamente de todo hay problemas que tienen que ver con el desempleo con el infraempleo con el desempleo estructural decía antes ¿cómo hacemos sostenible los sistemas de protección social? si en España tenemos un desempleo estructural que puede estar en torno al 15 al 18% a todas esas personas ¿cómo se la atiende? ¿cómo van a vivir? y ello nos va a llevar a otro de los grandes retos de este momento ¿cómo adaptamos el mercado laboral a los cambios como decía antes que está provocando la revolución tecnológica y los desafíos de la cuarta revolución industrial? tenemos desafíos educativos porque habrá que estudiar carreras que hoy no existen que ni siquiera nos planteamos son desafíos del mercado de trabajo habrá que crear empleos que todavía no existen del modelo productivo de la propia industria del conjunto de la sociedad y hay también dilemas morales la sustitución del hombre por máquinas por robots con nuevos planteamientos de trabajo la aparición de la inteligencia artificial que seguro que alguno ya la está viviendo aplicada a su propio trabajo ¿cómo manejar la tecnología? desde luego es una cuestión compleja porque si hacemos una regulación apresurada y demasiado estricta se frena el progreso pero la falta de regulación adecuada también puede agravar los riesgos y crear incertidumbre que ahuyente en tanto a los posibles innovadores como a los inversores desde luego el sector de la inteligencia artificial que me he preocupado un poco de estudiarlo está apenas regulado está muy poco regulado y presentan riesgos tales como permitir que los seres humanos cedamos cada vez más poder de decisión a las máquinas y al mismo tiempo tendremos que prepararnos para el desarrollo de máquinas que tengan una inteligencia superior a la nuestra ya está ocurriendo hay modelos en este sentido como decía antes al mismo tiempo sabemos que la digitalización va a eliminar puestos de trabajo y va a crear otros nuevos de hecho el foro de Davos habla de la desaparición de 7,1 millones de empleos en todo el mundo para el año 2020 también se van a crear otros tantos millones de puestos de trabajo pero la incorporación de la robótica a las cadenas de producción también supone una oportunidad porque permite recuperar industrias que antes habían deslocalizado buscando manos de obra barata y ahora gracias a la tecnología esas economías desarrolladas también van a ser más competitivas voy a referir brevemente al tema de la educación os voy a dar unos datos se estima que el 65% de los alumnos de educación primaria el 65% de los que están ahora en primaria van a trabajar en empleos que hoy día no existen en la actualidad y que 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán un empleo relacionado con el ámbito digital en trabajos que aún no existen y de hecho para este año las profesiones más demandadas han sido expertos en ciberseguridad pilotos de drones enfermeros medioambientales tecnólogos financieros o arqueólogos digitales a ver dónde se estudia esto con lo que esta revolución digital está ya poniendo en cuestión la educación formal ya lo de los títulos está bien pero sabes de lo que estás hablando todo este mundo hiperconectado en el que las previsiones que manejamos es que para el año 2020 el 90% de la población mundial de más de 6 años estamos hablando de 6 añitos el 90% de más de 6 años en el 2020 va a tener un teléfono móvil un smartphone que ese mismo porcentaje utilice banda ancha que el tráfico de datos móviles se multiplique por 10 y que haya 50.000 millones de cosas conectadas también esto va a generar muchos riesgos y desafíos quizás el que más debiéramos preocuparnos si analizamos los riesgos globales es el de la seguridad en la red lo hemos vivido muy recientemente un ciberataque lo que se llama un malware que ataca la red que bloquea el sistema que te piden un rescate eso es una modalidad de ataque pero puede haber otra unos no quieren pedir un rescate no quieren dinero pero quieren poner en cuestión el funcionamiento de una industria crítica en un país esos son los riesgos reales los que nos enfrentamos y a eso es de lo que nos deberíamos ocuparnos hay que desarrollar programas para combatir los riesgos son riesgos que tienen que ver con la prevención pero también habrá que desarrollar programas para la reacción detectar las amenazas será clave pero aún más importante como decía será la prevención y el desarrollo de soluciones de prevención de nueva generación capaces de acabar con las valiantes de malware que son desconocidas que son nuevas y también introducir en el diseño del producto elementos de seguridad como medida absolutamente indispensable para evitar que los ciberataques pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos bien en medio de todo este panorama de incertidumbres desafíos cambios políticos perplejidad ante los acontecimientos también podemos ver las oportunidades hay oportunidades para regiones enteras para los países emergentes muchas pero también para consolidar un nuevo orden internacional que busque el equilibrio que busque también la equidad que tenga en cuenta la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos años y para todo eso yo pondría de encima de la mesa algunos elementos uno hay que recopiar la confianza en la política con lo cual los que se dedican a la política tienen una enorme responsabilidad tienen que recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones en nuestra capacidad o en su capacidad para ofrecer respuesta y por otro lado y por convicción personal yo creo que esto solamente puede venir desde el fortalecimiento del modelo europeo no podemos dejar que el modelo europeo se desmorone se venga abajo hemos construido con una gran arquitectura institucional un modelo que es un ejemplo ejemplo político ejemplo social ejemplo económico ahí se pueden volver a consensuar los consensos políticos se pueden forjar los consensos políticos se pueden volver a forjar los modelos económicos y sociales también los equilibrios de poder y espero de verdad muy sinceramente que las personas que están llamadas a ocupar responsabilidades en este ámbito sean capaces de responder a ello porque nos jugamos mucho y yo soy optimista con los cambios y podemos plantear esos cambios como una oportunidad realmente tenemos la posibilidad porque tenemos un gran país y tenemos enormes opciones para lograrlo pero evidentemente hay que tener esa voluntad política de servir de servir al ciudadano de servir al país y de servir a esta gran causa que es la democracia que tanto tiempo nos costó construir muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes señora Jiménez déjeme que le felicite por lo interesante de su intervención pero tengo que advertirle que muchas de las preguntas que tienen nuestros invitados probablemente venían con ellas ya en la cabeza antes de venir aquí tienen que ver con su vinculación política no solo como ministra sino como también un peso pesado dentro del Partido Socialista y como la actualidad manda yo le voy a hacer una serie de preguntas que son las de nuestros invitados si usted no quiere responder alguna yo lo entenderé usted ha mantenido una relación muy buena con Pedro Sánchez de eso de hecho usted le casó pero también la ha tenido con Felipe González y con Zapatero que se han decantado en estas primarias por Susana Díaz ¿se ha encontrado usted entre dos aguas? ¿cuál era su candidato? si puede decirlo claro bueno yo dentro del Partido Socialista nunca me he encontrado en dos aguas siempre me he encontrado entre compañeros lo digo de verdad desde el corazón eso la respuesta ¿por qué tengo una relación tan buena con Felipe González con José Luis Rodríguez Zapatero con Joaquín Almunia con Alfredo Pérez Rubalcaba con Josep Borrell con todos para mí son todos compañeros no me he sentido entre dos aguas normalmente en los 33 años que llevo dentro del Partido Socialista en unas ocasiones he votado una cosa en otras ocasiones he votado en otra en unas ocasiones he estado con uno en otras ocasiones he estado con otro lo he vivido con mucha normalidad siempre he pedido que se me respete el que pueda tener una opción u otra que me parece legítima porque estamos hablando del mismo proyecto político y la verdad es que con Pedro también he tenido muy buena relación porque él empezó conmigo en el Ayuntamiento de Madrid es verdad que lo casé como casé también a Eduardo Madina por cierto quiero decir que he tenido una relación muy estrecha con ellos y la verdad que me gustaría seguir teniéndolo como también lo tengo con la propia Susana yo soy militante de Málaga los resultados hay gente que dice ah bueno qué resultado esto ha desgarrado el partido yo no lo vivo así los militantes se han expresado y con independencia de las preferencias que tuviera uno u otro ahora todos detrás del que es el secretario general elegido no hay más que hablar esa es la cultura del partido a la que yo siempre he apelado y la que yo he vivido todos tenemos que estar detrás del secretario general elegido y trabajar para que el partido socialista se convierta en una alternativa de gobierno que para eso estamos para ser alternativa de gobierno no para otra cosa y eso lo tengo muy claro bueno ha quedado claro que tiene buena relación con todos los dirigentes del partido socialista pero no me ha dicho cuál era su candidato quizás voy a ser un poco más educada con usted quizás si hubiera estado activa en la vida política me hubiera manifestado más públicamente pero el hecho de ahora estar en el sector privado al frente también como directora de una gran empresa me exige determinadas cosas entre otras la prudencia y la discreción y creo que mi papel está ahora en otro lugar lo entiendo lo entiendo en ese sentido hay quien le pregunta si usted volvería a la política si Pedro Sánchez la llamara o por alguna razón si usted pensara que el país la necesita en fin yo creo que la política va teniendo sus plazos y sus momentos yo me siento muy orgullosa pero sobre todo muy agradecida al partido socialista por haberme brindado las oportunidades que me ha brindado y las personas que me han ofrecido el desempeñar determinadas responsabilidades creo que ha sido un grandísimo honor haber sido del ministro del gobierno de España entonces una vez que cumple una etapa es difícil podía haberme quedado como diputada podía haberlo hecho pero también es verdad que la vida es muy larga y profesionalmente pensé que me voy ahora va a ser más difícil dar ese paso cuando ya tenga más edad y también tenía la curiosidad intelectual y vital de dedicarme al sector privado de desarrollarme profesionalmente en otros ámbitos en otros espacios y creo que bueno pues he cerrado una etapa y creo que que puedo ayudar de siempre de muchas maneras le preguntan también cómo vería usted si el PSOE realiza una aproximación a Podemos cree que las alianzas si es que hay si tienen que existir en el Partido Socialista con los partidos estratégicamente deben dirigirse en esa dirección yo creo que yo creo que el Partido Socialista solamente tiene que depender de sí mismo y nosotros tenemos que recuperar la vocación mayoritaria yo no me imagino que el Partido Socialista se pueda presentar en unas elecciones diciendo a ver si consigo llegar al 25% o al 26% porque con los votos de aquí y de allá puedo gobernar no el Partido Socialista tiene que ir por la mayoría así es como hemos sido siempre poder llevar a cabo nuestro programa poder llevar a cabo nuestro proyecto no depender de nadie y esa vocación mayoritaria es la que nos va a permitir ganar porque si empezamos diciendo a ver con quién llegamos a un acuerdo evidentemente siempre la gente ah bueno pero es que esto van a llegar a acuerdo no así no se gana hay que salir a ganar como yo he hecho en otro momento de mi vida política había unas elecciones a por todas eso es lo que hacíamos antes y esto es lo que quiero que se vuelva a hacer ahora yo creo que el proyecto que representa el Partido Socialista no es el proyecto que representa en otro partido aunque pueda haber coincidencias y aunque podamos votar juntos en determinado momento en el Congreso de los Diputados eso está bien llegar a un entendimiento llegar a un acuerdo pero nosotros tenemos un proyecto propio que es el del Partido Socialista y no me gustaría que se desdibujara en ningún otro en esa línea otro de los asistentes le pide su opinión sobre qué debería hacer el PSOE para hacer precisamente esa opción ganadora y luego si cree que va a ser capaz de iniciar esta nueva etapa de forma unida precisamente le contesto con su pregunta con su última pregunta yo creo que el Partido Socialista para ser un partido mayoritario tiene ahora que una vez que hemos despejado las cuestiones relativas al liderazgo tiene que estar todo el partido unido en torno a ese liderazgo claro que también ese liderazgo tiene que tener la capacidad la generosidad para integrar a todas las sensibilidades como hemos hecho siempre si siempre ha habido competencia esto no es algo nuevo yo he vivido muchísimas veces esta competencia interna ahora lo que sí hay que es tener generosidad visión de Estado para decir y ahora todos unidos y ahora todos a trabajar yo creo que si el PSOE es capaz de hacer eso volverá a ser un proyecto mayoritario y desde luego eso sí también estar muy muy atento a lo que son las sensibilidades de los ciudadanos una vez oía un líder político decir que el liderazgo consiste en saber hacerse cargo del estado de ánimo de la gente hacerse cargo del estado de ánimo para entender qué piensa la gente pero también para tener la capacidad de transformar ese estado de ánimo pasar de la disilusión de la frustración a la ilusión en eso consiste el liderazgo y eso es lo que deberíamos hacer Hay dos preguntas que tienen que ver con su pasado político una de ellas dice que hoy sería impensable que se armara un revuelo porque una candidata apareciera con una cazadora de cuero en un cartel electoral había mucho machismo preguntan entonces en la política se ha avanzado mucho en ese aspecto Había mucho machismo claro hay que decirlo esto fue en el año 2002 cuando se formó aquella polémica en torno a como yo iba vestida en la campaña electoral o los carteles electorales ¿no? Ha cambiado mucho las cosas hoy a nadie se le ocurriría hacer un comentario de este tipo con lo cual hay que reconocer que nuestro país ha avanzado mucho y en la política se ha avanzado mucho se han aprobado muchas leyes la ley de igualdad la ley contra la violencia de género ha habido un gran avance todavía hay residuos de machismo para que vamos a negarlo pero en fin creo que está muy mal visto públicamente y creo que más de uno se controla pero aquel 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 momento aquel momento fue un momento que yo tuve que tomar dos opciones o bien vuelvo esta polémica a mi favor o estoy muerta como candidata y entonces ahí conseguí con ayuda de algunos compañeros volver la polémica a mi favor había muchos en mi partido que no les gustaba el tema pero me presenté a un acto electoral me acuerdo muy bien que era la plaza de Vallecas allí en Madrid después de la polémica y sin que nadie lo supiera con la dichosa chupa y claro cuando me vieron llegar esta trini como se atreve otra vez no sé qué mirándome con una cara como diciendo otra vez nos va a meter en el lío y entonces yo empecé a hablar de la propuesta en materia de vivienda de infraestructura agua saneamiento todo de Madrid todo muy bien y tal y cuando voy a concluir el meeting y digo muchos de vosotros habéis visto que me he puesto mi chaqueta de cuero así murmullo pues eran compañeros míos y ¿sabéis por qué lo he puesto? porque estaba colgada en mi armario es mía me gusta y yo me pongo lo que quiero a partir de ahí ya nadie volvió a decirme nada sobre la dichosa chupa porque tienes que mostrar determinación y una cierta autoridad en tonterías como esta pero también cuentan entonces no existían las redes sociales o si existían eran bueno si hubiera existido a redes sociales ya estaría muerda nunca hubiera llegado a nada esa era la pregunta no yo antes decía lo de las redes sociales y lo he dicho de una manera un poquito más elaborada pero vamos a ver si con el uso del Big Data que estamos haciendo hoy día para conocer las preferencias sobre el consumo de los ciudadanos con una serie de algoritmos que lo manejemos todo bien lo pongamos en una buena costelera podemos saber con precisión cuáles son las preferencias de los ciudadanos incluso su sentimiento incluso los que votan con las tripas colocamos un candidato el candidato perfecto como decía antes montamos una plataforma que se logra un nivel de conocimiento así en apenas unos días y de repente tenemos un candidato ganador que gobierna un país es que si no no se explica que haya salido trampa no lo digo ideológicamente pensando en eso sino como una persona tan ridiculeizada como él gobierna el país más importante del mundo entonces yo creo que es muy inquietante lo que está pasando y es lo que nos obliga a pararnos un poco y a reflexionar desde luego el uso de las redes sociales está muy bien pero también está muy mal porque antes lo decía Trinidad Jiménez se ha llevado no sé qué no sé cuánto bueno claro hasta que yo demuestro que no ahí queda y como eso muchas otras cosas antes me preguntaba si voy a volver a la política con la que me dieron cuando me fui nunca me van a permitir volver quería preguntarle respecto al tema de las redes sociales yo que soy director de un medio tradicional tengo responsabilidad civil incluso penal de todo lo que se publica en el periódico sin embargo Facebook que no se declara un medio de comunicación aunque difunde contenidos informativos y de entretenimiento dice que es una empresa tecnológica como Telefónica por ejemplo pero no asume ninguna responsabilidad sobre los contenidos que difunde además que difunde muy masivamente ¿no? ¿Usted cree que que la Unión Europea está actuando de manera correcta en este sentido? ¿Hay que exigirle como los medios tradicionales a esas empresas tecnológicas que controlen submoderen o aquí me va a tener un poquito a su lado porque es verdad que Telefónica como una empresa multinacional tecnológica y sobre todo de telecomunicaciones ha sufrido el el envite de de las llamadas OTTs que han actúan pues sin sin espacio sin fronteras y dedicándose a lo mismo que nos dedicamos nosotros a ver sobre esto ha ido cambiando un poco las posiciones de Telefónica digamos por un momento en un primer momento hablábamos del level playing field en el sentido de que todos tenemos que tener el mismo grado de responsabilidad y de tenernos las mismas normas de trabajo y seguimos reclamando esto y por otro lado tenemos que buscar algún modo de convivir yo creo que hay que buscar las dos cosas es decir lo que no se puede permitir es que el anonimato en Facebook por ejemplo o en Twitter provoquen determinadas situaciones como por ejemplo crear noticias falsas la llamada fake news esto está provocando un caos la gente ya no sabe a qué tenerse incluso hay algunos que viven en la fake news permanentemente ya no leen otra cosa y se tragan eso ese es un riesgo para la democracia por otro lado no se puede permitir que WhatsApp encriptado impida que se lleve a cabo una investigación de una banda terrorista o criminal o de narcotraficantes por otro lado si uno opera en determinados países lo lógico es que pagues impuestos en esos países ah no 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 ellos dicen a nosotros solamente la empresa matriz que solamente tributamos en Estados Unidos bueno pues todo eso hay que regularlo pero como se está regulando todo porque si no estamos viendo la situación con Airbnb con Uber es decir una una empresa de servicios de tase sin tase una empresa de servicios hoteleros sin hoteles es que el otro día alguien me estaba hablando que en este momento se están diseñando plataformas sanitarias sin hoteles perdón sin hospitales sin médicos quiero decir médicos más que los que gestionen la plataforma y habla servicios sanitarios sobre todo del sector privado donde no existan hospitales ni centro de salud físicos igual que ya no empieza a ver oficinas de bancos porque porque todos los gestionamos a través de la red entonces esto nos obliga también a los medios tradicionales como a las compañías de telecomunicaciones tradicionales a buscar un modus operandi que convivamos los dos ecosistemas digitales en nuestro caso informativos en el vuestro pero que hay que poner reglas claro que hay que poner reglas sin duda alguna porque si no en algún momento tendremos bolsas de ciudadanos donde vivan en su burbuja de fake news y esto provoca grandes distorsiones en el sistema otro de los riesgos de la digitalización antes ha hablado que ha sido muy interesante todo el tema de la pérdida de puestos de trabajo y la necesidad de crear nuevos perfiles hemos hablado de las redes sociales pero otro es el tema de los ciberataques Telefónica ha sido de los ciberataques Telefónica ha sido víctima como otros cientos de empresas en todo el mundo de este último malware que se ha expandido por centenares de países ¿cómo se va a poder hacer frente a este problema porque la sensación desde fuera es que somos muy vulnerables? En realidad tenemos capacidad tecnológica para hacer frente sin que tengamos preocupaciones es verdad que es una situación relativamente nueva pero tenemos grandísimos expertos yo puedo hablar por la parte que nos toca es decir pudimos detectar enseguida en muy poco tiempo de donde provenía el virus y la capacidad para reaccionar y para evitar su expansión es decir tenemos capacidad técnica tenemos capacidad humana y lo que ahora se está haciendo no solamente en mi compañera sino en muchas otras es trabajando de una manera más intensa sobre todo para crear los mecanismos de prevención que es un poco la clave establecer prevención pero a pesar del riesgo que supone un ciberataque podemos estar tranquilos de hecho los ciudadanos nos hubieron afectados porque tuvimos una transparencia y capacidad de reacción muy fuerte que nos permitió convertir en fortaleza una supuesta vulnerabilidad otra cuestión que usted ha suscitado en su intervención y que plantea uno de los invitados tiene que ver con el terrorismo yihadista ¿cómo cree usted que está afectando esta amenaza al orden global y qué se puede hacer que no se esté haciendo para combatirlo? Claro estas de las primeras amenazas de Clara que llegaron fueron a raíz de los atentados del 11S en Nueva York y después también lo sufrió Madrid lo sufrió España y lo han ido sufriendo muchos países se ha conseguido pero tenemos es que es muy difícil luchar contra una sola persona que se pone un cinturón de explosivo se mete en un lugar concurrido pero aún así los servicios de inteligencia son los que tienen la clave para poder disminuir la amenaza porque compartiendo información y siendo conscientes de la amenaza se puede identificar a los terroristas o los posibles terroristas de hecho cada vez que hay un atentado la persona que ha cometido el atentado se sabe que estaba fichada por la policía que se la había seguido que se la... es decir yo creo que eso por un lado y por otro lado pues como siempre también se hace un gran esfuerzo desde el entendimiento de los que tienen diferentes culturas diferentes religiones porque es la mejor manera también para armonizar la convivencia una última pregunta para terminar en clave personal le preguntan de cuáles de sus logros al frente de los ministerios de exteriores y sanidad se siente más orgullosa que recuerda con mayor satisfacción de esa etapa pues fíjese yo toda mi vida había hecho política internacional y mi gran sueño desde luego era ser ministra de política internacional ministra de asuntos exteriores hice grandes cosas yo recuerdo como un gran momento de mi vida cuando conocí a Obama me pareció lo más espectacular del mundo no es lo que me sienta más orgullosa pero digo me encantó conocerlo he tenido momentos absolutamente apasionantes que he vivido no sé con distintos personajes con líderes mundiales pero si tengo que pensar de lo que me siento más orgullosa están más situados en el ministerio de sanidad porque en el ministerio de sanidad se hace política sanitaria política social y logramos sacar adelante muchos proyectos antes hacía referencia al presidente del consejo como gestionamos la gripe A con un grandísimo equipo de profesionales maravillosos que fueron los que me permitieron a mí poder tomar las decisiones adecuadas hay una de las que me siento especialmente orgullosa que es de haber prohibido el uso del tabaco en los espacios públicos cerrados pero aprobamos también la directiva transfronteriza de servicio aprobamos una directiva también dentro de la unión europea para el trasplante de órganos hicimos muchas cosas y si alguien me preguntara que lo piense en el tema internacional lo que no sé si lo que siento más orgullosa pero si lo que viví con mayor dramatismo fueron los secuestros los secuestros de españoles por grupo yihadista y aquellos que pudimos resolver eso todavía mantengo relaciones con alguna de las personas de los jóvenes que fueron secuestrados todavía su familia me llama en navidad o me llaman ellos en navidad me cuentan que se han casado me cuentan que han tenido hijos y todavía me emociono porque vivir eso fueron momentos muy intensos de mucho dolor de muchas emociones y saber que has contribuido a resolver algún caso alguna situación pues la verdad es que me llena de mucha satisfacción muy bien muchas gracias eso es todo gracias por haber venido a la región de Murcia y haber participado en el foro Nueva Murcia gracias muchísimas gracias a vosotros por invitarme